...de posiciones negras, es muy distinto de aquel que tiene vómitos coercivos, que tiene 25 años y después de tanto esfuerzo termina siendo hepatomesis y melena. Entonces, hablar de borracha digestiva hay que ver quién es el paciente que tenemos delante y por qué está teniendo la consulta. Lo cierto es que la clase de hoy es para ver por qué está perdiendo sangre este paciente y qué parte del tubo digestivo es la que está comprometida. Puesto que vamos a hablar desde la parte alta del esófago hasta el ano, entonces vamos a tener que buscar dentro de la clasificación de borracha digestiva salivada, el punto de referencia es el ángulo de 3. Muchos no recordarán cuál es el ángulo de 3, aquí tienen una imagen donde está el corte del esófago, ese repliegue que hace el peritoneo alrededor del esófago, hasta la porción donde deja de ser el tubodeno retropelitonial para convertirse en intraperitonial, es el punto de unión de ese ángulo de 3, que es nada más que este músculo que hizo un ligamento, que se llama ligamento de 3. Entonces hablaremos de borracha digestiva alta cuando la sangre provenga del esófago estómago y por encima del ángulo de 3, el tubodeno, y hablaremos de borracha digestiva baja por debajo de él, entonces estaremos tomando el intestino delgado, pasando el tubodeno, y un oído, polo, todo el intestino grueso está la última. En los casos en que yo les he mencionado, es evidente el motivo de la consulta, o sea, el paciente ha tenido porque ha observado, o hay un vómito, o hay incisiones negras, y entonces dentro de la clasificación según la presentación del sangrado, eso es lo que se puede visualizar, pero en algunas oportunidades el paciente, por ejemplo, una vez el paciente vamos a poner que consulte, porque la familia le encontró una tumoración en el cuello, y cuando la fuimos a palpar corresponde a una denogatía, el triángulo posterior del cuello, es un parque de vircho, tiene toda una historia de 70 años de edad, con baja de peso, llenura, no tolera alimento, rechaza todo tipo de carnes, entonces, pero no tiene porque tiene ni sangrado alto, no tiene matemesis o melena, o más lo que es, simplemente el paciente está consultando porque hay una baja ponderada, y entonces yo tengo que ir a ver, ocultamente está perdiendo sangre, entonces la de uso del laboratorio, la de uso de ayuda diagnóstica, hiposcopía, salta o baja, para poder, o algún marcador, para poder identificar dónde está ocultamente y en algunos casos yo voy a tener sangre de origen oscuro, entonces el paciente tengo que irle a hacer un procedimiento y determinar dónde está esa gloria sanguina, y yo le puedo decir a ese paciente que estoy sospechando que además de lo que acabo de mencionar, tiene ocasionalmente dolor en mi abdomen, con el abdomen derecho o izquierdo, pero vamos a poner que luce totalmente pálido, que tiene 70 y bajo de peso y no tolera alimentos, entonces tendré que ir a buscar, hay algún dato que me ayude a pensar, seguramente está perdiendo, tengo que ajustar algún origen oscuro que no lo puedo determinar, pero si me dicen que tiene problemas de estendimiento y luce pánico y lo vas a poner a hacer cosas con un derecho, probablemente podría ser la causa de esta ubicación, entonces este tipo de pacientes generalmente son anemizantes, si a los muchos tienen dolor de la ubicación, muchas veces pasa desapercibido y la consulta es lamentable y cuando ya uno entra, se ve la endoscopía y llega al colon derecho, encuentra una tremenda lesión que está prácticamente concluyendo el alumno del intestino grueso, o también puede ser localizado en el lado izquierdo, el paciente sufre de estendimiento, tiene dolor en el abdomen izquierdo y ya tiene otra historia, ya no es tanto anemizante, o baja de peso, o molestias intolerantes a alimentos, pero lo que llama la atención es que tienen que iniciar bien con deposiciones normales, pero en los últimos meses he anotado al desgrasamiento de las heces y a veces hasta los pequeños diarricos y el orígeno oscuro es correcto en el interés en el colon de izquierda. Entonces, esto es la clasificación según la presentación. Clínicamente el paciente al inicio de la clase puede venir porque presenta vómitos con sangre, a eso se llame hematemesis. Hematemesis puede ser de color rojo, el paciente ya sabemos que está notando sangre, por supuesto que tenemos que hacer demócitos diferenciales, no tenemos sangrado nasal en las últimas horas, o problemas avitalinos, o ha atragado prácticamente la sangre que ha tenido por una epíctasis y eso es lo que está evitando, hay que hacer siempre esas preguntas para poder diferenciarlo. Este sangrado puede ser como los griegos de rojo vivo o lupilante de un vaso pequeño y de lo que uno pueda encontrar o también podemos encontrarlo al paciente con un sangrado no tanto preciso y puede ser como el pozo de café. Todos han visto cuando pasan el café ese color de margencito que se llama de contenido borraceo de borra de café. Esta es una característica que uno nunca se va a olvidar porque pasa con que haya visto uno la borra de café y ya sabe que eso es una de las características de demócitos. Es muy distinto del vómito borraceo, de borra, que eso lo podemos observar en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, cuadros obstétricos. Entonces, tener claro este término dijimos también en la introducción que podemos tener porque el paciente ha presentado a Melena. Yo nunca me voy a olvidar a Melena. Fue una ría de residencia y estaba en sala de hospitalización. Pasa que entré al ambiente, el olor era... Nunca lo había visto ni lo había olido. Evaluó un paciente que estaba... que había ingresado a las de la madrugada y a las 6 de la mañana y a las 4 de la mañana y el paciente había ingresado con historia de improbable moraje de infestiva alta y cuando me acerqué el paciente tenía inestabilidad hemodinámica pero lo que me llamó la atención en lo que estaba tomando la presión porque hay que tomar la presión y el pulso echado y sentado para ver si hay cambios posturales. El paciente en lo que lo siento hace inestabilidad hemodinámica y el olor al alquitlán y al descubrir la cama había como 200 centímetros de heces negras así como ven aquí. Igualito que el alquitlán pero el olor es un olor característico desagradable. Esto es típico típico de los pacientes que hacen hemorragia infestiva alta pero hay un porcentaje de pacientes que tienen un plástico intestinal lento y entonces aunque esto es raro que lo encuentren en los pacientes que tengan una hemorragia infestiva baja por intestino delgado o por colon derecho pero esa rareza también se puede presentar. Lo frecuente es que lo veamos en cuadros de hemorragia infestiva y en cuanto a hematoquesia es aquí los pacientes que presentan deposiciones con heces y con sangre o simplemente están presentando una hematoquesia o un sangrado puro. Por supuesto tendría que haber hecho el diagnóstico diferencial si es que no ha comido alimentos que me puedan ser limitadores de sangrado. Entonces hay que hacer las preguntas correspondientes. Esto es típico de aquellos pacientes que presentan hemorragia infestiva baja pero eso no quiere decir que aquel paciente que tenga un tránsito intestinal acelerado que es un porcentaje bajo que no llegan al 15% pueda presentar este tipo de sangrado y como les digo no ser de un tránsito o un tránsito o un tránsito Entonces hay que hacer siempre la diferenciación. Hematemesis melena es característica de una hemorragia infestiva alta y la hematoquesia es predominantemente un indicador de sangrado bajo. Los imitadores entonces ahora dicen ¿cuáles son los imitadores? Pues yo acabo de tener sangrado en azar como les decía y luego después he presentado el vómito. Pero tengo listo o he ingerido algún alimento o alguna bebida de color rojo por lo que he tomado un jugo de beterraga o he tomado alguna sustancia con colorante. Imitadores de melena por ejemplo he estado tomando dismuto el dismuto le va a dar un cambio en la coloración o soy portador de anemia y estoy tomando tierra o estoy tomando altas dosis o este perdón estoy tomando este jugo de aranda las moras son imitadores de melena. Lo mismo sucede con la hematogesia en el caso de mujeres preguntar no sé ciclo menstrual ver si está en edad fértil o hay salvado vaginales preguntar si no hay historia de dolor rumbar y si no es estar eso escuchando de hematuria entonces hacer por favor los diagnósticos diferenciales con los tipos de los pacientes también notas se viven que se aplican rojas a veces toman vitamina C o toman otros alimentos como los pacientes también bien la cosa más frecuente dentro de las hemorragias digestivas son las altas hasta un 80% de nuestra población consulta porque tiene salgado digestivo alto en quien es más predominante en los varones y la mortalidad llega hasta un 10% es más frecuente más alta la mortalidad en aquellos pacientes que son portadores de varices y es más alta la mortalidad en aquel paciente que es de mayor edad en las áreas de hospitalización nosotros vamos a encontrar un gran porcentaje de pacientes con úlceras úlceras con diferentes tipos puede ser úlceras de estrés un paciente que está hospitalizado dos meses porque tiene una fractura terrible y no se recupera entonces buscar úlceras pero también podemos tener pacientes que tienen historia de varices el portador de su noces hepática varices hepática o también podemos tener en el camino aquellos pacientes que hacen cuadros como el que mencionaba cuadros cohesivos de ómicos y ómicos y terminan presentando patologías como por ejemplo el malo de huelles va a haber un grupo de pacientes en un porcentaje que tienen patologías erosivas gastro-duodenales o ser portadores de neoplás o alguna malformación arteriovenosa vascular un componente vascular como ustedes pueden ver tanto en nuestro medio como en otros países la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta según las diferentes estadísticas está mencionándose las lesiones ulcerativas las lesiones ulcerativas erosivas a nivel módena seguidas de las gástricas seguidas de los problemas de válices y en cuarto lugar el problema de malo de huelles luego vienen otras como las esofagitis menor porcentaje neoplásias y luego vienen otras misceláneas en el caso de Perú por ejemplo en las estadísticas tenemos que por lo menos las cuatro primeras son bastante parecidas o sea la duodenal gástrica varias esofágicas gastritis hemorrágica luego viene malo de huelles en nuestros pacientes cuando se corrobora este diagnóstico a través de la endoscopía porque hay que tener la evidencia de ello observamos lo mismo hay que ver en donde y donde se ha hecho la evaluación gira entre las presiones sustentativas tácticas subordenales y luego vienen las válices y luego otro tipo de patologías muy siempre fan de la presa acabamos de comentar en toda la historia clínica es una historia completa ¿por qué? porque a veces nos olvidamos de hacer preguntas básicas ¿estará tomando algún anticoagulante? ¿estará tomando algún anticoagulante? a mí esta la pongo como una diapositiva especial porque a mí eso me dio una lección de vida en una paciente a mí me llegó una paciente salga de hospitalización de unos 60 años de edad y que venía por amputación de miembro porque había hecho un cuadro severo de hemorragia digestiva alta con hipotensión severa y una mujer que hasta los días previos era completamente independiente bajando el piso por amputación de miembro derecho supracondilia y había salido de una hemorragia digestiva alta y estaba con tubo de terapestomía y yo me preguntaba ¿cuál es la causa que va? ¿qué pasó? y la señora no hablaba pero sí escribía entonces yo dentro las conversaciones nos sentábamos en aquel tiempo porque ahora ya no hacen eso ustedes y les recomiendo que lo hagan entonces me senté a conversar con la paciente y el tenerle la paciencia que me escriba ¿qué la llevó? ¿cuánto tiempo? había tenido dos años con dolores digestivos a consecuencia de qué? perdón seis meses con dolores digestivos pero secundaria dos años de dolor no par y se automedicaba con ketorolaco o ibuprofeno y había días que tomaban dos a tres entonces cuando le agarra esa hemorragia digestiva alta la paciente llega con una úlcera gigante sale de todo ello pero dentro de eso hace un cuadro de hecho tipo bolémico un cuadro isquémico y entonces ya vienen las consecuencias les digo es muy importante tomar en cuenta esto lesiones erosivas gastroerosivas es muy frecuente y lo veo en los estudiantes en diferentes rotaciones en el hospital que no tienen tiempo ni en mal toman cafés o se medican van siempre por su bolso su café su coca cola cosas totalmente nocivas que no se deben utilizar entonces la secuencia es esto terminan endoscopías ya tenemos hemorragias digestivas altas dentro de las cosas siempre preguntar ¿es el paciente salgó por primera vez? no ¿es que la segunda vez que ha salgado? muy importante tener salgó antes tuvo el hipoácter pilo y lo no utilizó antiinflamatorios tuvo un cuadro de trombosis y está con corticoides obtiene una enfermedad reumática y recibe corticoides ya de forma permanente es un paciente que ha presentado hemoptismo o hextasis y puede hacer la causa hay que hacer diagnóstico diferencial durante la toma de datos durante la anamnesis además de ello vea este paciente tiene estigmas hepáticos es un paciente con hepatopatía con cirrosis es un paciente diabético con falla renal o a eso me ha sido sometido a una cirugía abdominal y la terna una fístula de una lesión de un vaso con una área más intestinal este es un paciente que está con un cuadro persistente de vómitos hay que hacer la historia química es fumador es alcohólico todos estos datos de antecedentes son importantísimos muy poco lo queremos utilizar pero es necesario tómense siempre tiempo es fácil cuando viene con mi matemesis y me trae hasta lo que he vomitado o me trae la césar aunque sea el papel higiénico pero la mayoría de pacientes son con ustedes vienen poco cuando tienen que venir vienen al final la mayoría de pacientes cuando ya presentaron seis meses o tres meses de manifestaciones de filastrancia de ángel precoz y cuadros surentes antes de los alimentos después de las ingestas y ya después están que comen y les sabe peor y van al baño y presentan melena y en ese episodio esos pacientes serán de no ser nicotina o síncope entonces ya la cosa cambia algunos pacientes vienen hasta con cuadros de drogueses sangrados de dolor recondial que estamos enfocándolos como cuadro anunoso y algunos tienen con dolor abdominal y estamos empezando cualquier otra patología menos en esta y algunos pacientes vienen hasta con cuadros de arreglos pero bueno en la exploración no nos engaña la exploración porque tengo que hacer rápidamente los parámetros vitales en un paciente tengo que tomar por favor la presión arterial del paciente en el decúbito y sentado si no está sentado de lejos la carne lo siento en las dos posiciones tengo que ver si hay autostatismo es decir que si hay una caída de la presión arterial sistólica más de 10 milímetros de mercurio y percatarme si el paciente comienza a hacer tachicardio o no porque en estos datos tan simples si estoy en una punta de cerro y no hay un gastroenterólogo que no hay un microscopista rápidamente yo voy a estar utilizando con la enfermera dos días con un tesorio para evitar venir lo que va a venir después entonces con eso me está dando unos parámetros de que ya este paciente si yo encuentro que hay 20 milímetros ha habido una una caída de la presión arterial sistólica más de 10 milímetros de mercurio vamos a ver que me encontró 20 milímetros de mercurio y yo estoy sospechando que ese paciente ya está teniendo una pérdida de volumen aproximadamente entre 15 al 20% en el transcurso de las siguientes horas encuentro que el paciente está con una presión arterial sistólica menor de 100 el sangrado es hasta de más del 30% o el paciente lo puede encontrar con signos de shock entonces el sangrado es más del 40% tener mucho cuidado porque estos datos ya no los hacemos en estos tiempos si se hacía y les recomiendo que lo hagan así en nuestras reglas la piscera o pasen por referencia y esquivada ya cuando era residente ya era muy simple simplemente le sacaba la fotocopia entonces así no existía en el hospital colocaba mi opa de hemorragia digestiva porque eso me ayudó a salvar muchas clínicas entonces no todo es tan simple ya les he dicho cuáles son las patologías más frecuentes de hemorragia digestiva alta pero ¿qué pasa si no he encontrado esas cosas como las primeras y el paciente tiene 65 años de edad y no hay y por qué no descartar malformaciones por qué no descartar lesiones de mielafol que por ejemplo una malformación vascular o físulas a otro en técnicas en aquellos pacientes que han sido sometidos a una cirugía a coronar entonces tiene la historia clínica que hacer el rol importante ¿qué pasa si el paciente que yo tengo es un paciente que ha estado pulsando con patatillos y lo que estoy viendo ahora es una hemogilia o sea son complicaciones que las puede encontrar son raras muy poco frecuentes pero las tengo que pensar mejor en la cirugía que tenga el rol bien acá ya les he dicho en la clase todos los que están en este cuadro pero ¿qué le voy a agregar a este cuadro? ya les dije que estos pacientes que hacen hemorragia digestiva también vienen con hematimentes o vienen con melena pero si estoy pensando en patología pulserativa férmica ya tengo que agregar la mano tengo los parámetros de hemoglobina tengo que ver en el paciente cómo está por lo menos una urina creativina como basal porque no se olviden que el paciente que cometió no es un procedimiento y habrá que tomar los pacientes de coagulación con otra urina porque en las horas que vienen nosotros estamos haciendo un procedimiento igual en el malo de hueyes tengo que tener una hemoglobina y tengo que tener una historia clínica de mi paciente en los pacientes que presentan vóminos y no tienen reposición de volumen en contra de que la urina creativina comienzan a elevarse en los pacientes que tienen por ejemplo esos pacientes que les decía postrados tanto tiempo hospitalizados por una cirugía de cadera por decir y tienen todo el derecho de hacer su úlcera de estrés entonces también tengo que evaluar cómo está su nivel de hemoglobina y compararlo con la del ingreso me va a sentir preparando todo para ti en los pacientes que estamos presentando adhesiones maculares también es importante tener estos valores de referencia si estoy hablando de patología compatible con paris esofáticos la historia clínica los estigmas hepáticos las arañitas vaculares las palmas hepáticas hasta el rozamiento de los tendones en las manos ver si hay arañitas vaculares a nivel de toras también a nivel de cuello sobre todo de toras hepática abdominal ver si hay distinción abdominal y la circulación colateral buscar estigmas hepáticos que nos ayuden y por supuesto si estoy pensando que hay esto necesita igual un homograma por supuesto paciente van a cruzar con paris topene la evolución de la enfermedad y necesito hacer la evaluación igual de funciones de vía hepática si estoy hablando de cáncer el gástrico por ejemplo en estas historias de neoplasia dice que vino con cambio de pichos entonces también necesito tener las historias de los datos de hemoglobinas de pruebas hepáticas y evaluar los mandadores tumorales en el caso de hemoglobinas también tendría que ampliar su historia con incremento de pirulina en las pruebas y en el caso de una pístula a otro de uodenal también es importante la caída de hemoglobinas para servir el parámetro de control en algunos casos ya tenemos que definir nos va a servir el procedimiento endoscópico no solamente para hacer diagnóstico o firmar el lugar de centrado sino también para hacer tratamiento ¿qué pasa si un vaso sangrante aquí el médico va a entrar y va a cauterizar esa zona es que lo sale esa zona que se va a sangrar o sea que la endoscopía es muy importante pero hay casos en que con la endoscopía aún no logro determinar la zona de sangrado muy distante el intestino ya no la ve y no es alta en las endoscopías alta ni nada entonces voy a tener que utilizar marcadores con tendencia o 99 y a través de la gamografía detectar cuáles son estos ericocitos marcados y hay casos también en que aún haciendo esto no hemos encontrado el sacrado entonces hay que someter al paciente a la teleografía porque el paciente ya está perdiendo más de 500 centímetros por hora y no puedo usar y no puedo usar otra herramientas y finalmente entrar a una la la y por supuesto con las endoscopías operadoras hay que hacer entonces tengo al paciente vamos a poner que hay 2 o 3 pacientes que están sabrando cuál es que tiene la necesidad urgente y que dicen escalas la escala de Blackboard que trae un porcentaje de 23 parámetros si yo tengo un puntaje más de 6 me indica que yo necesito hacer una endoscopía urgente ya le encontré una UDI al paciente que está más de 25 vamos a ver que el paciente tiene una hemoglobina que es de 9 ya tenemos ahí un porcentaje de 6 en la otra 6 ya tengo 12 o sea este paciente no puede esperar y así ustedes sacan su tablita y ya pueden saber que es urgente tengo que llamar al endoscopista inmediatamente pero también tengo la escala de Rockwell que me va a ser muy importante en aquel paciente que este es el segundo episodio que está presentando o este es el primero entonces qué posibilidades tiene de recibir ese paciente para ello tenemos que ver quién es el paciente si es un paciente menor de 60 años el valor lo ponemos de 0 pero qué pasa si tiene 85 años entonces lo vamos a tener al paciente con un porcentaje ya de 2 dentro de nuestra escala y vamos a ver que el paciente ingresó con una presión arterial sistólica de 90 ya tiene un porcentaje menos de 100 es un valor de 2 tenemos 2 y no son 4 y vamos a ver que el paciente es portador de una cardiopatía isquémica ya tiene 6 entonces yo tengo una puntuación entre 5 y 11 es de alto riesgo de hemorragia digestiva o una residiva del 25% entonces no es igual aquel que tiene menos de 60 años y no tiene ningún parámetro de shock entonces el porcentaje es de bajo riesgo me sirve esta escala para evaluar de acuerdo al cuadro clínico al estado hemodinámico del paciente y con las manifestaciones clínicas ver qué porcentaje de residiva va a tener el paciente y cuándo le debo dar más importancia pero también existe la evaluación de residiva el pronóstico de la residiva en el momento que yo estoy haciendo la endoscopía voy a utilizar la clasificación de porres es decir este paciente el encuentro vamos a poner a los 18 años de edad con ingesta alcohol bebedor social no solamente social sino que se enfría cada semana durante 2 años y viene porque ha venido con nicotinia en la primensis de lena y al paciente le encontramos un porres 1A qué quiere decir 1A que ha encontrado un sandrado a chorro entonces es un sandrado muy importante algunas veces lo podemos ver en Napa o sea en forma masiva o también llamado paliante ese es un OV pero de repente a los dos días del control yo voy a evaluar al paciente y le hago la endoscopía nuevamente para ver ya estamos 48 horas a ver cómo está el paciente y el encontro en 2A o sea el vaso es visible pero no está sangrando como en los dos días previos o de repente lo encuentro en un estadio a las 48 horas ya con fibrina entonces estoy hablando que está en un grado 3 bien claro entonces 1 hay un sandrado activo en chorro en Napa y el 2 es 2A B y C en el 2A el vaso es visible en el B hay un cuadro rojizo allí en la zona donde sangró y en el C hay una mancha negra de hematina del lugar de sangrado y en el grado 3 es cuando ya pues estamos con la base ya de el pibri acá tienen ejemplos de endoscopía miren aquí cómo está sangrando chorro y miren el resto del V de un porres 1 veamos aquí aquí vemos la zona del vaso visible ya no ve la huella de sangrado entonces estamos hablando de un 2A aquí vemos fibrina entonces estamos hablando de un grado 3 hay otro score que también es muy importante tomar en cuenta que sirve para ver la edad del paciente y va a ver algunos datos del laboratorio con el estadio clínico del paciente o sea podríamos hacer una comparación con el de Blackboard que tiene que ver con datos de la historia clínica de un puesto clínico y con algunas ayudas de laboratorio entonces aquí el score es en base 5 si yo tengo un paciente que tiene una albúmina menos de 3 ya tiene un valor de 1 que tenga un INR de 1.5 ya tiene un punto de 2 que esté somnoliento desorientado del tipo espacio y persona ya tiene 3 que tenga una presión arterial sistólica menor de 90 tiene 4 si es mayor de 65 ya tiene un score importante es de cuidado es de riesgo aquí vean la comparación por ejemplo si se ha hecho cuadros estadísticos para ver sensibilidad y especificidad entre esta escala de AIM-65 y la de Blackboard en una línea marrón miren la escala de tiene mejor sensibilidad la de AIM-Sport entonces creo que es más rápido que se la acuerden también entonces en la práctica podrían no olvidársela así como hay en CUR-65 cuando quieren hablar de neumonía también existe ese tipo de esporte que tienen que tomar en cuenta bien hemorragia digestiva alta es lo que vamos a mencionar pero dijimos que eso es el 75-80% de los casos y el resto de porcentajes quiere decir que son hemorragias digestivas bajas en quien se presenta más frecuentemente iguales en varones y la mortalidad es baja hasta un 10% ¿no? ¿cuáles son las causas más frecuentes de esta patología? les había hablado yo de dolor en posa ilíaca izquierda en pacientes con estreñimiento lo asociamos con pacientes con enfermedades diverticulares con esos divertículos se inflama se producen las diverticulitis que pueden presentar dentro de los síntomas sangrados digestivos bajos otro porcentaje que le sigue en frecuencia son aquellos pacientes que presentan enfermedades como neoplasias pólipos seguidos de procesos inflamatorios dentro de ello vamos a hablar todo tipo de procesos inflamatorios con problemas de lesiones oxidativas crón por los isquiénicos infecciosos por radiación y tenemos un porcentaje de una de antiodisplasia así luego ya el menor porcentaje de una miscelánea y lesiones anorectales que no podemos olvidar y que las vamos a ver que las van a referir con ardor al hacer la deposición con estreñimiento y con paquetes varicosos a nivel perianal o lesiones de pístulas después de haber hecho esfuerzo para la deposición entonces dentro de las causas a nivel de Estados Unidos se acaban de ver como en el Perú la enfermedad diverticular que están a la cabeza y tenemos luego las enfermedades inflamatorias en nuestro caso en esta serie encontramos ligeramente algo más de incremento en lo que significa neoplasias de colon recto luego venían las lesiones subcedativas angiolisplasias siendo la causa más frecuente la enfermedad diverticular pero no me olvido de las menos frecuentes igual que en hemorragia digestiva baja tengo que tener la precaución de ver habrá una neoplasia de por medio o habrá una enfermedad como la de dilapoi de componente vascular que también la podemos encontrar para poder hacer ese diagnóstico entonces ahí la historia clínica debe ser referida desde el ingreso o sea que síntomas tiene que historia trae que concomitantes enfermedades tiene hay componentes de alguna historia de radiación o de cirugía o historia familiar de neoplasia y hacer el examen físico que bien se lo se ha remarcado y no me voy a olvidar sobremanera del tacto rectal que hoy es clásico encontrar en las historias clínicas inferido la palabra inferido quiere decir después de haber estudiado cuantos años de la carrera de medicina y no darle un tiempo cuando estoy sospechando en una hemorragia digestiva baja hay sangrado o no hay sangrado para usar un par de guantes un poco de de sinopaina y hacer el tacto rectal y sacar un video de guantes y observar si hay sangrado y tomar la muestra y enviarlo para el estudio entonces ese tiempo que no le queremos dar es tan importante porque de ahí podemos hacer el diagnóstico no solamente vamos a ver si habrá hemorroides habrá fisuras al momento de palpar al hacer el tacto rectal cuáles son las características de la probable incorporación que se ha encontrado en una puya rectal si lo fluye o no lo fluye si es solamente este qué es lo que cuento ¿no? y qué historia que traía el paciente de por medio de más tarde la carne nuevamente no olvidar de preguntar si el paciente en sus sueños de inflamatorios de corticoides de aspirinas si ha sido sometido a una radioterapia porque eso ha tenido una neoplasia de por medio ya sea que haya recibido radioterapia en toda esa zona pérmica o si el paciente hasta de repente tiene exportador de una ostomía y la causa de hematoquesia es ella la historia clínica que les refería es importantísima porque este dato de un despeño de arreglo de un paciente que va presentando el enlazamiento de heces en el transcurso de los meses me va a hacer confechar y muchas veces llega la emergencia y dice estoy con diarrea pero como no me tomé un tiempo de preguntarle desde cuánto y cómo simplemente agárrenlo de un antidiarréico ¿no? entonces obviamos y podemos pasar por altos diagnósticos tan importantes como que puede estar oculto una neoplasia de por medio muy importante hacer el diagnóstico en el paciente de acuerdo a la edad las características por lo que les he mencionado no es lo mismo tratar un paciente de 60 con uno de 80 al menor de 60 tiene otro tipo de patologías y entonces al de mayor de 60 no solamente le gustaría la enfermedad interticular como causa más frecuente de hemorragia intensiva alta aquí en el lado derecho les he puesto ya les he explicado las características clínicas los hallazgos que tengo que ir a buscar y por qué es importante en un paciente con enfermedad de divertícula ampliar sus estudios de laboratorio para ver lo básico tengo que tener un hemograma hay caída de hemoglobina o no en el transcurso del comparativo de su historia y si es un paciente con enfermedad de proles lesiones oxidativas tengo la necesidad de ver por qué este paciente está luciendo más pálido y comparar por qué este paciente no solamente está viviendo por hematiesia sino también está presentando otros factores como son datos comprobados en hemoglobina por la media y así mismo en los pacientes en que estoy sospechando que vienen por dolores abdominales y hay heces con sangre no dejar de descartar problemas más aún si tienen problemas coronarios o son problemas pacientes diabéticos gerontes en isquemias mesentéricas como diagnósticos diferenciales y necesito también tener laboratorio de base para poder hacer el seguimiento de ellos en los pacientes que tienen hemorroides igual llegan pacientes que tienen 3-4 años de hemorroides y lucen anébicos y yo ni siquiera vienen por ello vienen simplemente porque ya comienzan a sentir la presión de la familia porque estás pálido y al examen nosotros encontramos los paquetes varicosos del estenimiento y las pérdidas sanguinas cada vez se ocupa el baño o encontramos las famosas fisuras y nos damos también con las historias de aquellos cuadros de baja ponderal y otra historia de hiporexias con los cuadros de neoplasias ocultos completamos nuestro estudio con las colonoscopías para poder hacer el diagnóstico como en el caso que les hablaba el colon derecho o colon izquierdo y en algunos casos no encontramos nada y encontramos patologías lugares de sangrado más distantes y entonces tenemos una obligación de utilizar la gamografía con glóbulos marcados con el peso 99 para poder hacer el diagnóstico gamográfico hay casos en que tenemos que entrar a una hipografía mesentérica y podremos ahí pesquisar el diagnóstico y en algunos casos llegamos incluso hasta la laparotomía y es la forma en que finalmente llegamos al diagnóstico con el probatorio bueno bueno pues ahí es han unido muy pocos no sé qué no por una la sabe no por una la 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 la